Ya está con nosotros Guillermo Meredí, secretario de la pequeña, mediana empresa y emprendedores. ¿Cómo estás? Bienvenido para el Momento PYME. Y venimos hablando de las posibilidades de acceder a financiación que tienen hoy los emprendimientos productivos en Argentina, justamente en la búsqueda de la reactivación, ¿no? Sí, muy importante, felicidades. Contar ahora una línea de crédito que para nosotros es muy importante, una línea con el Banco Nación, pero en una línea que nosotros le llamamos para proyectos estratégicos, grandes proyectos de inversión, que en este contexto en la Argentina se están poniendo en marcha. Y con perspectiva de género, que después me vas a contar también de eso. También, muy importante. ¿Compartimos? Empezamos a compartir la información. Sí, perfecto. Esta es una línea que el Ministerio de Desarrollo Productivo lleva, junto con el Banco de la Nación Argentina, créditos entre 70 millones de pesos y 250 millones de pesos, que eso en el caso de una PYME y una empresa ya son créditos importantes, con plazos de gracia de hasta 7 años de la línea de crédito. Lo contamos varias veces, felicita, no había crédito en la Argentina y mucho menos créditos a 7 años. Y ahí está la tasa, una tasa subsidiada al 22% los primeros 5 años. Con una tasa al 22% fija, tasa fija durante los primeros 5 años, y los últimos 2 años pueden ser del 24 o del 30% y tienen un año de gracia que es muy importante para poder llevar a cabo la inversión. Como para que puedan salir adelante, digamos. Muy importante. Esta línea de crédito ya tuvo su primer crédito, que es este. Acá tenemos ejemplos. Este es el ejemplo, el primero, y el más importante para nosotros porque es el que puso en marcha esta línea. Es una empresa visual que está en el Parque Industrial de Cañuelas. Es una empresa que hace heladera, freezer, lavarropas, y que en este caso sacó un crédito en el Banco Nación y con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo por 250 millones de pesos, busca ampliar su capacidad productiva. Va a ser una nueva planta productiva muy importante en este momento en la Argentina y lo que va a permitir justamente es ampliar los puestos de trabajo, 70 puestos de trabajo solo en este emprendimiento, y va a producir lo que son hornos eléctricos que no se producían en la Argentina, que esta empresa no los producía, los importaba. Y a partir de esta línea de crédito va a producir 36.000 hornos por mes. Ah, mirá vos, es un número. Es un buen dato aparte. 70 nuevos puestos de trabajo, justamente lo que necesita la Argentina es reactivar el empleo y en este caso es algo que directamente ocurre a través de este crédito. Este es un ejemplo, son muchos, hemos aprobado ya en el Ministerio 16 proyectos que mostraron proyectos de inversión por 6.200 millones de pesos. 16 pymes, empresas de la Argentina que en esas 16 están invirtiendo más de 6.000 millones de pesos que próximamente vamos a también mostrar esos casos. Está Plakimet. Y te quería mostrar dos de esos casos, una empresa que está en Almirante Brown, Plakimet, una empresa que trabaja con industria química, que está anunciando una inversión de más de 700 millones de pesos, va a ampliar su capacidad productiva. Es una empresa que ya está exportando y va a seguir exportando a partir de esta nueva capacidad que va a ampliar. 70 nuevos puestos, necesita muy importante. Esto es cada una de estas empresas que invierte en la Argentina. Es una pyme que invierte, que pone un galpón nuevo, que compra una máquina y fundamentalmente que crea puestos nuevos de trabajo. Bien, perfecto. Tenemos un caso más que es un ejemplo más de esto. Es una empresa también que realizó un anuncio de inversión de 350 millones de pesos. No queda duda que es local, ¿no? Julio García e hijos. No queda duda. 350 millones de pesos, una máquina, una extrusora que le va a permitir ampliar sus exportaciones a Brasil, que va a aumentar su dotación de personal. Fuimos a esta empresa una vez a visitarla con el intendente de Pilar. Nos contó este proyecto de inversión. Es una pyme liderada por una mujer. Nos gustó mucho el proyecto y por eso fuimos a anunciar lo que te quiero contar ahora, que es una línea de inversión exclusiva, solo que pueden tomar mujeres. Son pymes lideradas por mujeres. Ahí está la perspectiva de género en esta línea. Muy importante, porque las mujeres tienen muchas dificultades de acceder al financiamiento. Y esta es una línea que hicimos junto con el Banco de la Provincia, con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y que la anunciamos en la línea, en la empresa que te conté anterior. Cuando fuimos una mujer que lideraba esa empresa, no reconocimos la empresa. Fuimos hace tres meses, volvimos a ir ahora. Y había un galpón enorme en esa fábrica. Es una empresa que está llevando adelante muchas inversiones. Y ahí anunciamos esto, que es una primera línea de crédito exclusiva para pymes lideradas por mujeres. Y aparte ocurre esto, que están las dificultades, los obstáculos para acceder, por supuesto, a este tipo de ayudas financieras. Pero además pocas veces las mujeres tenemos la oportunidad de liderar, como bien decís vos. No es que no tiene que ver con la capacidad, pero ese famoso techo de cristal que impide que lleguen a la toma de decisiones. Es eso, y uno de los aspectos que es importante trabajar para fortalecer, para romper ese techo, tiene que ver con el financiamiento. Por eso pusimos esta línea. Y todas las mujeres, todas las pymes que llevan adelante un proyecto, una empresa pueden tener en esta línea de crédito también tasas del 22%, con subsidio de tasa del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero también de la Provincia de Buenos Aires. Tienes cinco años con seis meses de gracia y, en definitiva, un instrumento, una herramienta más para que las mujeres en la Argentina puedan obtener el financiamiento. ¿Qué es garantía Fogar y Fogaba? La garantía significa, cuando vos sacás un crédito, de la misma forma que cuando vas a buscar un alquiler, alguien te pide una garantía. Estas pymes tienen ahora estos créditos, la garantía del Fogaba, que es el Estado Nacional. El Ministerio de Desarrollo Productivo garantiza ese crédito y lo mismo hace el Fogaba, que es el fondo que tiene la Provincia de Buenos Aires. Eso significa que ese crédito tiene mayores facilidades para que el banco se lo dé, porque está la garantía del Estado Nacional y Provincial para sacarlo. Uno de los grandes obstáculos, tener una garantía para presentar. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Felicitas. Seguimos adelante con más información, por supuesto, aquí en el Noticiero Central de la Televisión Pública.